Jason Krag adquirió sus habilidades cuando respiró accidentalmente átomos ionizados y ganó el poder de hacer que cualquiera hiciera cualquier cosa que él ordenara. Eventualmente se convertiría en miembro de Skeleton Crew. Hola a todos y bienvenidos a Comics Story. En este video les relataré brevemente la historia de Jason Krag, The Voice, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! Jason Krag era un locutor de radio promedio en el Medio Oeste cuando los átomos ionizados de un laboratorio atómico cercano viajaban a través de su micrófono. La exposición a estos átomos ionizados mutó las cuerdas vocales de Krag. Con su nueva voz, cualquiera que lo escuchó lo siguió y creyó cada una de sus palabras. El negocio de la emisora se triplicó. Al darse cuenta de que su voz recién modificada era la clave, Krag abandonó la estación para emprender el camino en beneficio personal. Krag se estableció como orador profesional y viajó a Nueva York. Allí fue testigo de Ant-Man en acción. Krag decidió intentar usar sus poderes contra el héroe diminuto. Le dijo a los neoyorquinos que Ant-Man era un villano y necesitaba que lo echaran fuera de la ciudad. Con el tiempo, Krag pudo influir en Pym, que había sido protegido por su casco para que se agrandara y saliera del mueshe sin intentar nadar. Desafortunadamente para Krag, las fieles hormigas de Pym lo rescataron. Cuando Krag se dio cuenta de que no había derrotado a Ant-Man, planeó salir en televisión y convencer a todo el país para que atacara a Ant-Man. Antes de que pudiera completar su plan, el hombre hormiga lo engañó y le provocó la eringitis, lo que lo dejó ronco e incapaz de influir en sus oyentes. Antes de continuar, no olviden suscribirse si no lo están para conocer más super interesantísimas historias de sus personajes favoritos de los cómics. ¡Continuemos! Krag se convirtió en un vagabundo hasta que Madame X se le acercó y le dijo que el gobierno húngaro podría ayudarlo si estaba dispuesto a trabajar para él. Estuvo de acuerdo y los húngaros le devolvieron sus poderes y lo equiparon con unos parlantes montados en el hombro para amplificar el rango de su voz. Junto a varios viejos enemigos de Ant-Man, la voz tomó el control de los vengadores de la costa oeste y les ordenó atacar a Pym. Pym pudo eludir a sus compañeros de equipo y se encontró con María Trovaya, la primera esposa de Pym, que anteriormente se creía muerta. Gracias a su cerebro mutado, Trovaya pudo romper el control de la voz sobre los vengadores de la costa oeste. La voz quería vengarse de los vengadores y se fue de Hungría a California. Allí tomó el control de Mantis, que buscaba la ayuda de los vengadores para restaurar sus recuerdos. Envió a Mantis para atacar a los vengadores de la costa oeste, pero Hawkeye se dio cuenta de que estaba siendo manipulada y rastreó a Cag y lo derrotó con la ayuda de Scarlet Witch. Crack fue encarcelado en la bóveda, pero fue liberado durante los actos de venganza. Luego fue reclutado por Red Skull. Trabajando para Red Skull, Voice y Crossbones obligaron al controlador a trabajar para Red Skull. Sin embargo, en el camino de regreso al edificio Smith, el Capitán América atacó el avión. El ataque causó un compromiso en la cabina, haciendo un gemido tal que el Capitán América no pudo escuchar la voz de Crack. Pero el Capitán América fue succionado del avión de todos modos. Magneto terminó secuestrando a Red Skull, por lo que liderados por Crossbones, Skeleton Crew buscó a su líder en el Hellfire Club. Allí, la voz resultó eficaz contra las tropas del Fuego Infernal. Pero cuando fueron atacados por Selene, la reina negra del Fuego Infernal en las alcantarillas que conducen al club, la tripulación esqueleto se vio superada. Selene usó su poder sobre objetos inanimados para encerrar las piernas de Skeleton Crew en la piedra del piso de las alcantarillas. A su vez, la voz inmovilizó a Selene, pero aún podía usar sus habilidades mentales. Comenzó a estrangular a Crack con manos hechas con altavoces de hombro y dijo que lo mataría si no la soltaba. Crack la soltó, pero ella los traicionó y comenzó a drenar su fuerza vital de todos modos. Skeleton Crew, junto al Capitán América y Diamond Back, derrotaron a Selene. La tripulación del esqueleto luego llevó a la voz lesionada de regreso al edificio Smith. Más tarde, la voz resurgió cuando fue contratado para interrumpir un partido benéfico de baloncesto. Fue derrotado por Ant-Man, quien identificó a Paul Scheer como su empleador, y en tras su arresto, declaró que la aplicación Hench era un juego y luego declaró que era parte de una oferta promocional. Crack pudo usar su voz para hacer creer a cualquiera que lo escuchara todo lo que decía. Incluso fue capaz de hacer que alguien se congelara en el acto con solo ordenarle que lo hiciera. Sus habilidades vocales también se pueden transmitir por radio y presumiblemente por televisión. La voz poseía la fuerza humana normal de un hombre de su edad, estatura y complexión que se dedicaba a poco ejercicio regular. El poder de la voz fue inútil en presencia de ruidos extremadamente fuertes, tapones para los oídos o cualquier otra cosa que impida que se escuche su voz. No puede proyectar sus pensamientos como su voz y sus palabras deben ser escuchadas para que sus poderes surtan efecto. Se usaron parlantes montados en los hombros de la voz para hacer su voz más fuerte y cubrir un área más grande. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos.